Oigan mis queridos amigos, y siendo nosotros correctos y objetivos, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que el señor Rafael Correa, bueno, obviamente son los dimes y diretes de la política y de la coyuntura? Y había dicho que Diana Salazar lo había buscado o lo trataba de buscar con intermediarios precisamente para lograr una especie de pacto, ¿verdad? Diana Salazar para, no sé, protegerse de alguna cosa, pues no, Diana habla, y eso es bueno, eso es bueno, yo creo que todo político tiene que hablar, o sea, lo peor que puede hacer un político es no hablar. Y responde, y obviamente la señora Salazar rechaza todo lo dicho por el señor Rafael Correa en torno a una supuesta búsqueda que mencionaba el señor Correa sobre temas de acercamiento con él. Escucha lo que dijo la señora Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, sobre declaraciones de Correa. Fiscal General no tiene emisarios, no tiene intermediarios, no tiene interlocutores. La Fiscal General actúa con absoluta independencia y objetividad. Si alguna persona se ha acercado tomándose mi nombre, es obligación de quien ha recibido esa información presentar la respectiva denuncia que nosotros haremos lo propio, que realizar las investigaciones. Y adicionalmente, la Fiscal General no mantiene conversaciones con sentenciados y que se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. La única conversación que yo podría mantener es para invitarle a que se presente ante las autoridades que cumpla la pena y que devuelva lo que se llevó del país. Oiga, ¿qué problema con ese tipo de situaciones que se terminan dando y a veces terminan también, no sé, poniendo mucha duda en las actividades de la gente que trabaja en el sistema público? Me refiero al tema de los intermediarios, ¿no? Vean ustedes la imperiosa necesidad de aclarar a la opinión pública a las autoridades electas sobre el tema de los intermediarios, ¿no? Por eso escuchábamos a Pavel, lo escuchábamos a Aquiles, a la señora Guiñaga y a todos los alcaldes electos y prefectos decir que no tienen intermediarios. Yo creo que estamos llegando al colmo y va a tocar o les tocará como regla, como norma o como código el evitar ese tipo de situaciones. El detalle es que de una u otra manera las autoridades no pueden trabajar solos y necesitan ayudantes, asistentes, gente que le hace la agenda, qué sé yo. Estamos en esa delgada línea en donde precisamente no se puede o no se sabe si tener un colaborador termina siendo bueno o termina siendo malo. Específicamente en declaraciones de la señora Diana Salazar y hablando de lo que Diana Salazar dice no acepta, no es verdad, rechaza, no tiene por qué hablar. A lo dicho y mencionado por el señor Rafael Correa de que supuestamente lo estaba buscando a través de intermediarios dice ella, acuérdense que ya está, cuando la cosa se pone así ya es simple la exposición de esto es lo que dice Correa, esto es lo que dice la señora Salazar. Correa dice que la ha buscado, la señora Salazar dice yo no te busqué. Ya compadrita tú me buscaste, yo no te busqué. Ya compadrita no te busqué. Ya se llega a ese punto, miren, oiga y a veces funciona, miren como todo se ocultó, se borró, se pasó en el tema de esta pugna entre Boscán y Lazo. Se trató precisamente de elevar o de bajar el nivel precisamente a eso, no una denuncia general del presidente sino una pelea de Lazo con un periodista, así, como para rebajar la cosa, no, no, eso no es una, eso no es un acto de corrupción, no, 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 esa es la pelea del presidente con un periodista malcriado o como dijo el presidente con un periodista disfrazado de amigo de los narcos o de los delincuentes. En todo caso, mis queridos amigos, postura, declaración, aclaración, que bueno, igual hago la invitación al señor Correa, hago la invitación a la señora Diana Salazar para poder conversar, para poder tener una entrevista, ojalá algún día, bueno con Rafael Leroy mucho dos veces, creo que estaba una pendiente, ya no más ha de salir y con la señora Fiscal General de la Nación, pues ojalá en algún momento, pero estrictamente a lo que dice la señora, negativo. Creo que, creo que Correa dijo que en su momento revelará, yo creo que debería hacerlo, no esperar momentos, sino de una. Lo buscaron, este me buscó, este me dio, incluso hasta para que la señora también diga, bueno, eso es totalmente falso o es realidad. O ya a estas alturas no se sabe que es realidad y que es falsedad. A ese punto hemos llegado en este hermoso país.